Primera mancha por la calle, tranquila, esos versos estaban de mal, quebraron, murieron allá atrás, tu flow murió, al igual que tu humildad, tengo mi descuento de la fama cambiaste tu personalidad, si nada cambia el mambo sigue el no atípico, querés criticar estudiar, recibiste de crítico, y no venga a mentir, pa' eso sobran políticos, no se verga pa' tu boca, mejor uso un dentrifico, mis frases hacen a base de un par de químicos o experimento en la base, me siento todo un científico, fallo tu mutación, se escaparon los silicón, no tendieron, se volvieron boludos de tamaño olímpico, quienes son, no quieren entrar en razón, si son raperos, explicas por qué mierda hacen reggaeton, si te olvidaste del barrio, te comió la ambición, mi rap sigue firme en cada calle, en cada callejón, no pueden cambiarlo, el mambo sigue firme, no me pueden ahogar, si no pueden hundirme dicen fuera entrar, lo que no saldríme, no decirme, dime, si a no puro estés donde estés, micro en mano pero en guardia devuelvo con revés, entonces los guerreros de pie, no se haces cortes, se respetan puto, entiendes, en qué te pones, no cambiemos roles, que somos los mismos que aquella vez, una plaza y mi gente, a puro pulmón, sin ninguna ayuda, esto se vio así, mucho más de lo pensado, en pocos años vivimos, orgullo por lo que hicimos, me cago en el que hablas, son farsas, nos vimos, rap hacemos ADN, reaple, la música una droga no es solo para el que ves, se escucha, se interpreta, se conecta a tu sien, si lo digo es por algo, esta mierda yo la sé, no pueden cambiarlo, el mambo sigue firme, no me pueden ahogar, si no pueden hundirme, si jodo tus planes, solo para divertirme, dicen por atrás, lo que no se atreven a decirme, no pueden cambiarlo, el mambo sigue firme, no me pueden ahogar, si no pueden hundirme, si jodo tus planes, solo para divertirme, dicen por atrás, lo que no se atreven a decirme, no pueden cambiarlo hermano, el fin del comienzo, máximo el caso, primera mancha, como siempre, desde el planeta Femesiano, desde el planeta Femesiano, el triángulo estudio 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 Mein餅 estudio